En esta ocasión quisimos representar el tema Siendo Bueno para Sí Mismo del libro Viviendo Sobrio a través de una persona que inspira seguridad, tranquilidad y sobre todo una actitud El halo azul que impacta su pecho, donde nace el corazón y el sentimiento, lleva consigo muchos iconos que representan varias de las áreas donde podemos empezar a cultivar con el programa de Alcohólicos Anónimos actitudes mejores hacia nosotros mismos, porque también merecemos estar bien con nuestra persona hoy que estamos sobrios y llevar ese bienestar al mundo que nos rodea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!